¿Qué hacer en la Brigada de Seguridad? Debes ubicar los conos para separar el espacio de parqueo de emergencia. Recuerda ponerte el chaleco distintivo para que puedan ubicarte y requerir ayuda o seguridad. Utiliza el paso cebra para que crucen los estudiantes y padres de familia. No olvides tu señal ética para regular el tránsito al ingreso y salida. Recuerda recoger los conos al finalizar la jornada. Dentro de la institución existen canceles destinados para ti. También hidrátate y sírvete un café. Es importante que los padres identifiquen a los miembros del comité y a las brigadas de seguridad. Los miembros del comité central siempre vamos a estar con los chalecos rojos. Y los de las brigadas con chalecos verdes. Para casos de emergencia el paso es primero dar aviso al comité central. En este caso a los de Charrico Rojo. Si no se encuentra ningún miembro del comité central al señor guardia o a la señora secretaria. ¿Por qué? Porque somos las personas encargadas de dar aviso al botón de pánico. En casos de emergencia, ya vemos, no sea intento de secuestro, intento de robo, agresiones, peleas entre colegios. Es el momento de dar aviso. Y generalmente los miembros del comité central siempre vamos a estar presentes a la hora del ingreso y a la hora de salir con el tema de seguridad. Todo curso tiene que nombrar a su líder. Ya sea el presidente, el vocal de seguridad o en su defecto, cada directiva nombrar a un líder para que sea el encargado de organizar a los padres en las brigadas de seguridad. Recuerda que el inicio de las actividades de la brigada inician a las seis y cuarto de la mañana hasta las siete y diez. Y en la tarde desde las trece horas diez hasta trece horas cuarenta y cinco minutos. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!